hola amigos soy ángel bienvenidos al canal en este vídeo vamos a reparar una fuga típica que podemos encontrar en una válvula de obús en nuestro aire acondicionado con el tiempo la válvula de obús pistón o gusanillo como llaman en otros países se estropea pues hay una herramienta que nos permite sustituir una válvula estropeada por otra nueva sin necesidad de recuperar el gas refrigerante esta herramienta es un extractor de bus sin pérdida de carga veremos paso a paso cómo proceder a reparar la fuga en el obús de nuestro equipo de aire acondicionado así que dentro vídeo bueno ahora vamos a ver un caso práctico en el que echamos busca fugas o una mezcla de agua con lavaplatos y si podéis observar cómo se ve que en el tapón obús como va haciendo unas pequeñas burbujas entonces vamos a ver cómo proceder primero quitaremos el tapón de bus seguidamente rociamos con nuestro busca fugas y comprobamos que nuestra válvula bus tiene una fuga es recomendable comprobar a menudo el obús de servicio ya que la válvula se puede aflojar por vibraciones deteriorarse por los cambios de temperatura con el tiempo o venir floja de fábrica lo siguiente será intentar apretar la válvula con esta herramienta que sirve para enroscar las válvulas de obús si os fijáis tiene una punta en forma de u la punta de esta herramienta de apriete encaja perfectamente en las válvulas de bus que si puedes observar aquí te muestro una para que la vea pues la herramienta encaja con la válvula de esta manera como te muestro si os fijáis después del encaje viene una rosca y seguido una junta de color rojo una válvula bus como ésta va enroscada dentro de la toma de carga o servicio con esta herramienta nos aseguramos que la válvula no fugue porque no esté bien apretada esta herramienta puede ser una solución pero si la válvula pierde aún apretando la ya no nos queda más remedio que sustituirla por una nueva para este caso tenemos un extractor de válvulas o bus sin pérdida de carga tenemos este extractor que se introduce por dentro para llegar hasta la válvula aquí tenemos la llave de corte y tenemos la toma de 5 16 esta toma va reducida a un cuarto y la desenroscaríamos en el caso de que la toma de la máquina fuese de un cuarto como por ejemplo para máquinas de r 22 r 407 etcétera al final ya ves que no te puedes confundir o enrosca en una o enrosca en la otra ya ves que la segunda opción no encaja si introducimos el extractor hacia adelante ya vemos que aquí en la punta también hace forma de u para poder encajar con la muesca de la válvula bueno pues para usar esta herramienta primero introducimos nuestro adaptador de 5 16 a un cuarto y enroscamos hasta el fondo hasta llegar a la junta apretaremos fuerte con la mano el vástago giratorio del extractor de buses lo retiraremos hacia atrás con esta llave y con el vástago atrás del todo nosotros podemos cerrar la llave y podemos desenroscar para sacar la válvula bus por aquí ahora enroscamos la herramienta al adaptador de un cuarto apretamos bien fuerte con la mano apretamos bien fuerte hasta que llegue bien a la junta que lleva adentro ya quedan todas las roscas bien apretadas a esta de atrás también le damos un apriete comprobamos que esté todo sujeto y podamos cerrar la llave sin problema ahora introducimos el extractor hacia el fondo y con el tacto notamos que case con nuestra válvula y sin dejar de apretar iremos desenroscando la válvula de bus y ya vemos que al desenroscar la misma presión empuja hacia nosotros el extractor ahora ya notamos que la válvula ya está desenroscada del todo abrimos esta rosca de aquí y veremos que sale un poco de gas refrigerante a presión del hueco interior entre la llave y la rosca aquí ya vemos nuestra válvula bus extraída fuera de la toma sin necesidad de perder o extraer el gas refrigerante ahora esta válvula estropeada la vamos a sustituir por una nueva bien aquí tenemos la nueva válvula la vamos a encajar dentro del extractor volvemos a enroscar y aquí vemos que no podemos empujar con la llave cerrada así que abrimos la llave y ya podemos meter la válvula hasta el fondo iremos haciendo pequeños movimientos ya que por dentro puede rozar con las uniones internas y una vez en el fondo vamos enroscando tal y como os voy mostrando y ahí con el tacto ya notamos que la válvula ya está enroscada del todo aquí repetimos el paso anterior con el basto hacia atrás desenroscamos con la llave cerrada y sacamos la poca presión que quede dentro de la herramienta y abrimos la llave poco a poco comprobamos el estado de nuestra herramienta y ya podemos proceder a desenroscarla ahora lo que se debe comprobar es que la nueva válvula no pierda y no nos provoque fuga en la instalación como veis comprobando si no hace burbuja es que no hay fuga ninguna resumiendo hemos sustituido una válvula estropeada que perdía por otra nueva con nuestro extractor para válvulas de obús sin pérdida de carga y como siempre por si os interesa os dejo enlaces a los productos que hemos ido utilizando en la descripción de este vídeo y aquí vemos un primer plano de la válvula de bus yo siempre observo de cerca durante unos segundos de que no haga ninguna micro burbuja y si quieres saber si tu equipo rinde de forma óptima te lo explico en el vídeo de cómo hacer un buen mantenimiento ahorrando dinero en tu aire acondicionado también dejo un enlace en la descripción de este vídeo y bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a like dejar un comentario te animo a que te suscribas que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido un saludo amigos y hasta el próximo vídeo